Me toca ahora entonces a Nicolás del Caño. Gracias. Gracias, presidente. Quiero, tratando el derecho a la IBE, nunca bajaron los brazos, tampoco la noche lluviosa en la que aparecieron los dinosaurios del Senado. Así fue siempre esta lucha donde aquellas... Nico, se te corta, no se te escucha bien. ...presentaron su proyecto durante más de una década, cada dos años. Ahí. Nico, no se te escucha. Si querés, pasamos al siguiente expositor, a ver si... A ver, probemos de nuevo, dale, a ver. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí se te escucha, a ver, probemos. Sí, decía recién que quería comenzar reivindicando que una vez más se esté tratando el derecho a la IBE en este Congreso, el movimiento de mujeres de Argentina, que no bajaron nunca los brazos después de aquella noche en la que aparecieron los dinosaurios del Senado, y que esta lucha fue así siempre, desde aquellas épocas en que las pioneras formaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y presentaron su proyecto durante más de una década, cada dos años, sin dudar, jamás. Proyecto que siempre hemos acompañado desde el Frente de Izquierda, todas las diputadas y diputados, desde que llegamos a esta Cámara. Tendrán en esta banca una trinchera para luchar porque esta vez sea ley. Ese es el compromiso que siempre hemos asumido. A lo largo del debate hemos escuchado a quienes se oponen al derecho al aborto legal invocar como fundamento de esta postura sus creencias religiosas o morales que pertenecen al ámbito privado de cada persona, pero pretendiendo imponerlas a toda la población. Con una visión totalitaria y profundamente oscurantista, quieren condenar a miles de mujeres al aborto clandestino, y en muchos casos, los más terribles, a morir como consecuencia de esta práctica. Como sostuvo mi compañera Miriam Bregman cuando expuso hace pocos días, aquí mismo, no queremos más oscurantismo. Diferentes representantes del fundamentalismo religioso llegaron incluso a colocar a la interrupción del embarazo en la categoría de crimen de lesa humanidad. Con todo lo que eso significa en un país con 30.000 desaparecidos, 500 niños y niñas apropiadas, un genocidio que fue bendecido por la cúpula eclesiástica. Incluso hemos visto en las movilizaciones contrarias a esta ley sectores exhibiendo el símbolo nazi, con falcon verdes, o que se hagan alusiones a la última dictadura, y también, como ya se dijo, las amenazas a activistas, legisladoras y legisladores que votarían a favor. Además de las ofensas y las agresiones a todas aquellas mujeres que pelean por su derecho a decidir, nos encontramos ante la aberración de los que quieren obligar a niñas abusadas a la maternidad forzada, aún cuando el aborto es legal en estos casos desde hace un siglo. Pero, realmente, acá se ve cuánto desprecio por la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas tienen estos sectores. Son los que se oponen a que las mujeres en las calles conquisten sus derechos. Ya lo hicieron contra el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y en las provincias evitando la aplicación del protocolo de aborto no punible y la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas. Y son también los que han dado protección institucional a los curas abusadores. Todo esto financiado por el propio Estado Nacional. Por eso, seguimos exigiendo la completa separación de las iglesias y el Estado. Esperamos, Presidenta, que el debate conduzca a una legislación que contemple la mayor ampliación de derechos y no sea limitada por las presiones de estos sectores que están fuera y dentro del Congreso. En ese sentido, quiero decir que, si bien hay muchos artículos del proyecto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que coinciden con el proyecto de la campaña, con la media sanción del 2018, hay cosas que, como lo señalaron varias expositoras y expositores, abren la puerta a limitaciones en el ejercicio del derecho de las mujeres y personas gestantes. Bajo la forma de objeción de conciencia, no se puede dejar abierta la puerta a que poblaciones enteras queden sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como sucede en Uruguay. Otra cosa que también han señalado muchas compañeras luchadoras y que compartimos, es la preocupación de que se continúe con la penalización de las mujeres que abortaran después de la semana 14. Quiero decir, Presidenta, que la lucha por el aborto es parte de una pelea por la igualdad real en todos los terrenos. El capitalismo se vale del patriarcado para someter a las mujeres a una mayor explotación, a los empleos más precarios, a los salarios más bajos y a tener que cargar con las tareas domésticas y de cuidado, que no son remuneradas. En nuestro país, el protagonismo de las mujeres es indiscutible. Las abuelas y madres de Plaza de Mayo que enfrentaron la dictadura son un ejemplo que no solo trasciende fronteras, sino que también se transmite a las nuevas generaciones. Lo vemos en las pibas del pañuelo verde, en las trabajadoras de la salud que están en la primera línea enfrentando a la pandemia, las docentes que defienden el derecho a la educación pública, en las jóvenes que enfrentan la precarización laboral, en las tomas, como la de Guernica luchando por un pedazo de tierra y un techo para sus hijas e hijos. En cada pelea contra las patronales y los gobiernos que ajustan al pueblo, como lo vemos también ahora con el cambio de la movilidad, donde atacan otra vez a jubiladas que trabajaron toda su vida y a las madres que reciben la Asignación Universal por Hijo. Todo esto para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Esta enorme fuerza que salió a las calles en el 2018 no puede tener obstáculos para poder manifestarse masivamente. Por eso hemos planteado a todos los bloques que la sesión se realice el día 10 y que sea en el recinto o en un lugar céntrico accesible para que la marea verde cope las calles. Por último quiero decir que sabemos que vamos a ser diputadas y diputados los que nuevamente legislaremos pero que este derecho se va a conquistar en las calles gracias a la lucha que lleva décadas del movimiento de mujeres y con la fuerza que también desde esta banca vamos a alentar a que se exprese nuevamente para que finalmente sea ley. Muchas gracias Presidenta. Muchas gracias Nicolás.